¡Ja, ja, ja! ¡Mua! ¡Pequeños! Vamos a cantar, bailar, jugar. ¿Cómo bien dice la letra de esta canción? Cuando la música no suene, con qué lado vas a estar. Así que elige la postura. Te va a tener que quédate muy quieto. Si te mueves, perdiste. Te tienes que rear. Luego de decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento. Si la música no suena, con qué lado vas a estar. Y si te muevas un poco, te tendrás que retirar. Mueve, 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 mueve. Mueve la cabeza y no pares de bailar. Mueve, 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 mueve. Mueve la cabeza y no pares de bailar. ¡Congelado! Luego de decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento. Si la música no suena, con qué lado vas a estar. Y si te muevas un poco, te tendrás que retirar. Mueve, 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 mueve. Mueve bien los brazos y no pares de bailar. Mueve, 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 mueve. Mueve bien los brazos y no pares de bailar. ¡Congelado! Luego de decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento. Si la música no suena, con qué lado vas a estar. Y si te muevas un poco, te tendrás que retirar. Mueve, 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 mueve. Mueve bien las piernas y no pares de bailar. Mueve, 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 mueve. Mueve bien las piernas y no pares de bailar. ¡Congelado! ¡Atención! Cada vez va a ser muy complicado. Se va a parar cuando menos se lo esperen. ¡Vamos! Mueve, 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 mueve. Mueve bien las manos y no pares de bailar. Mueve, 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 mueve. Mueve bien las manos y no pares de bailar. ¡Congelado! Lo puedes decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento. Mueve, 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 mueve. Mueve los piesitos y no pares de bailar. ¡Congelado! ¡Atención! Lo puedes decir en cualquier momento, tú tendrás que estar súper atento. Si te amenazas un poco, tú tendrás que retirar. Mueve, 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 mueve. Mueve la cintura y no pares de bailar. Mueve, 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 mueve. Mueve la cintura y no pares de bailar. ¡Congelado! Lo quiero ocupar. Lo puedes decir en cualquier momento, tú tendrás que estar